Bueno Ya estás, yo paso por ustedes Estoy muy cansada Ey, ¿a dónde crees que vas, mi amor? Págalos Todo lo pago yo, todo lo pago yo Para eso trabajas, para eso te dejo trabajar ¿Y tu salud es? ¿Agotada? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué te pasa? Estoy muy cansada Tengo tanta hambre, no debo comer nada Si tan solo pudiera hablar con alguien de mis problemas ¿Dónde están ya? Debido al accidente, nos vemos en la necesidad de amortar Y lamentablemente no va a volver a caminar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal!